Hola que tal, el día de hoy ya toca actualizar después de dos semanas de haber visto las plantas y bueno voy a aprovechar que las he movido un poco para hacer aseo para que puedan apreciar más los frutos, las hojas, las flores, todo lo que tienen de nuevo estas plantas así que vamos a comenzar Comenzaremos con el Kumari Pollux que después de varias cosechas, de hecho ya las han visto en la página está empezando a dar sus últimas, que bueno en cuanto termine de madurar todos estos frutos que tiene supongo que la planta ya va a quedar calva completamente, se le van a caer todas las hojas como podemos observar que ya está empezando a suceder ya solo están empezando a contraer clorosis que es básicamente la pérdida del color en las hojas después pasamos con el Matafraid, que bueno es además decir que tiene un color increíble negro profundo en las hojas y aunque está lleno de flores sigue sin producir un solo fruto aunque por ejemplo aquí podemos observar que a lo mejor es alguno igualmente las hojas inferiores las empezó a tirar para poder proporcionar alimento a las superiores de este lado pasamos al Capsicomexil, Covincho, que viene de Argentina y bueno la planta es bastante parecida a la de Chileamonte la diferencia está en los frutos y en el cáliz que como podemos observar tiene unos pequeños piquitos son dientes de este lado tenemos un Capsicomexil, que bueno la planta es la definición de la perfección tiene hojas preciosas, no tiene ninguna falla literalmente no están deformes, tienen muy bonito brillo y ya está empezando a producir sus primeros frutos y las flores también están muy 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 bonitas y tiene muchas, está bastante bastante bonita la planta es bastante generosa en cuanto a frutos y flores y todo de este lado tenemos la magnífica Carolina Reaper de 60 litros que bueno, he comprado fertilizantes orgánicos nuevos y hoy llegan entonces la siguiente semana igualmente los comenzaré a aplicar ya que aquí están los botones cada cabeza ya tiene botones y eso es un indicio de que la planta comenzará a producir flores y por ende frutos de este lado tenemos el Congo de Nicaragua que insisto es la planta más bonita que he tenido en mucho tiempo en cuanto a su estructuración y todo los frutos igualmente aquí están son pequeños frutos parecidos igualmente al chile piquín solamente un poco más pequeños por aquí atrás tenemos otros aquí arriba son muy muy pequeños véanlos a comparación de un dedo de este otro lado tenemos la planta principal de Carolina Reaper que teníamos tiempo sin mostrarla en el canal y bueno, ya la puse en la página y mucha gente le sorprendió ya que es una planta enorme es una sola planta no tiene podas aplicadas de hecho el tallo es lo mismo, aquí está este mismo sube y es eso no tiene podas de este otro lado tenemos el increíblemente bello pimenta leopard que bueno, podemos observar que el fruto es increíble tiene toda la pinta de un bujoloquia con el tamaño de la pimenta neide que es esta cruza un bujoloquia rojo por pimenta neide los que han seguido los videos pueden recordar que en videos del año pasado por ejemplo aquí les dejo uno en la etiqueta arriba muestro la planta de la pimenta neide y es prácticamente igual es bastante alta con bastante distancia entre brote y brote y bueno, no tiene muchas hojas es así una planta poco arbustiva de este lado desde Rusia tenemos el Triad Scorpion Moruga Seed and Strain que bueno esto no queda más que decir que tiene hojas increíblemente grandes tenía mucho tiempo que no veía hojas así de grandes y lo más importante son los frutos están comenzando a crecer desconmensuradamente son muy grandes estos frutos ya los veremos y digo grandes a comparación de muchos otros que tengo pero ahí atrás hay otro aquí tenemos a no cojar muchos de este lado tenemos el Chocolate Butla SLP que bueno es como un Butzolokia chocolate pero el Butla es una combinación un cruce entre el Butzolokia y el Seven Pot Dugla igualmente tiene hojas bastante grandes muy muy bonitas tiene un color en los tallos entre rojizo y verde entre las entre las hojas y el tallo son como rojizos a comparación de otros que es un tallo más oscuro igualmente ya está empezando a dar botones de este otro lado tenemos la segunda planta de Colonel Reaper igualmente sin frutos solo flores aquí abajo tenemos un CGN19198 número 2 aquí la planta bueno ya terminó su ciclo por lo mismo están las hojas bastante raras bastante feitas como vamos a observar está empezando a bajar y ya madura algunos frutos ahí abajo todavía tiene brotes nuevos con hojas y flores nuevas de este otro lado tenemos los Capsicum Prater que bueno este es un CAP 1478 que las flores igualmente están muy muy bonitas ahí vemos flores acá arriba tenemos más flores y bueno a la planta ya le hace falta trasplantarla pero es que estas plantas son masivas en cuanto las pones en una maceta más grande de esa y se las voy a mostrar así ven toda esta planta de aquí toda esa ahí es una sola planta vale aquí tenemos el tallo y aquí toda la toda 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 la planta aquí está una rama aquí arriba hay otra es una planta increíblemente grande es todo esto de este otro lado tenemos otro brasileño que igualmente está lleno 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 de frutos está repleta la planta es bastante grande y bueno aquí observamos que igualmente está a explotar está súper productivo todos los capsicum bacatum y los pretermism son muy muy productivos aquí arriba tenemos el brasileño starfish que bueno ya le queda nada para alcanzarme yo les dije que me iba a alcanzar así que después ya lo veremos bien detallado en el video está repleto de frutos también podemos observar todos esos puntitos todos 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 son frutos de este otro lado tenemos el bucho aquí a morado igualmente sin ningún fruto aún por ahí tenía alguno pero las lluvias lo tiraron y bueno la planta también está bastante bien tiene bastantes hojas de muy buen tamaño y casi perfectas también de aquí aquí atrás tenemos algunas silvestres aquí abajo tenemos algunos chiltepines un poco de tabaco tenemos las plantas de la segunda parte de la temporada que son algunos chinenses algunos super hot de este lado tenemos el capsicum galapagoense que está empezando a dar brotes axilares de buen tamaño ya que las hojas de aquí arriba se han puesto así un poquito por las temperaturas bajas que hubo hace unos días de este otro lado tenemos otro silvestre el capsicum romboideum y de este lado tenemos un desconocido yo lo había sembrado como simple bubblegum porque así venía el paquetito de semillas que me regalaron pero no no es al parecer es como un bishop's crown o no sé algo raro al principio parecía que era brasilian starfish pero no para nada no es brasilia y bueno esta es mi selva ya la conocen un poquito más ya están viendo los cambios poco a poco muy poquito tiempo cambian demasiado ya que en esta etapa ya no paran de crecer o no paran de fructificar entonces los estaré actualizando cada que haya un cambio notable o muy importante así que bueno recordarles que igualmente a todos aquellos usuarios que quieran saber un poco más en cuanto a los nombres que les moleste el hecho de que de que diga los nombres científicos les recuerdo que en la descripción les estoy dejando información sobre cada variedad igualmente ahí van a van a identificar porque la planta es igual a la que yo muestro entonces cualquier duda o sugerencia póngala en los comentarios yo los leo todos y les respondo y bueno no olviden seguirnos en nuestras redes sociales tanto mi novia como mi y recuerden que de este lado les dejo una recomendación del otro lado les dejo el video pasado y aquí arriba una foto mía para que se suscriban al canal nos vemos en el siguiente video hasta la próxima